un poco más abajo. A ver, ¿sabe dónde está la iglesia? Eh, sí, claro. Vale, la esplanada de arriba de la iglesia. Ah. Ya sé dónde, ya sé dónde está. Sí, en toda esa zona suele salir un montón de turcomanos a pastar y a dormir. Está bien. ¿Salen en manada o salen...? De vez en cuando en manada, a veces en solitario. Es un poco... Pues sí, si tiene suerte a lo mejor lo tiene en una sentada. Bueno, de hecho, muchas veces os suelen avisar incluso los niños que os dicen que hay un caballo aquí. No, pues... No, no. Justamente en la zona que me está diciendo nunca he tenido yo ningún aviso de niño. Mire, pues... Cuidado, cuidado, que ese ya llevo unos días siguiendo. Sí, yo también me he dado cuenta. Sí, y yo creo que es alguien que ya conocemos, por desgracia. Vale, pues mire, me viene genial el fin que hayamos ido en entonces. Juntos, porque usted puede mirar para atrás sin preocuparse del camino delante. Exacto. Vale, pues me adelanto un poco y voy con B, ¿vale? Sí, sí, sí. Es que ese hombre... Pues... ¿qué te...? Tú... ¿tú sabes cuánto cuesta la adopción? Uy, que la yegua ha decidido ser una cabra Que todo decidió ser cabra Bueno, malo Si, ellos van super coloridos, super tal y nosotros Que horrible Pues esa me va muy bien porque ahora Te equivoqué de ítem No quería fumarme un cigarro 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 No había fumarme un cigarro No quería fumarme un cigarro Sí, sí, sí. Sí, creo que mi cama ya ha pensado... La rama. Sí, no, no, es que ha pensado que la rama era muy comida. Demasiado. Con la que más baja está, es que mira, está ahí a posta, a posta, ¿eh? Hostia. No, ya, se lleve. Aguantejo de golpe. Vale, entonces la esplanada de... Hostia, es donde siempre estamos nosotros. Sí, más o menos, en verdad. Por un momento he tenido un caballo encima mía. Pero... Y no el que me gustaría, de hecho. ¿Qué le pasa a ella, Duna? No lo sé, pero está teniendo problemitas, ¿eh? Fin, la espalda, madre mía. ¿Estás bien? Fin... Fin, no sé si eres muy elástico o te has roto o algo. Estoy bien. Vale, entonces eres muy elástico. Es que se suba cada uno en un caballo. Sí, será mejor por su bien. Duna, Duna, vete a descansar hoy. Hoy vamos con el mío. Que este nunca falla. Sube, anda. Madre mía. Es que me salta por encima mía y yo, ya está. Ya está aquí la muerte. Vale, pues... Por aquí. Puede que sí, puede que no. Por esta zona, ¿no? Hay un también te acerca de los papeles para saber dónde puede haber... Vale, pues un segundo que tenemos un caballo justo enfrente. Es un morro, hombre. Sí, es un morro. Y justo más adelante hay... Sí, tranquila. Creo que te enca... El Kentucky's, creo. Claro, por eso te digo, quizás el ayuntamiento tiene registros de las zonas de los caballos. No está siguiendo quién, ¿no? No está siguiendo quién, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí. ¿Qué pasa? El caballo de antes blanco está aquí. Bueno, a ver, tiene sentido, en verdad. Las dos ciudades más importantes son Valentine y Blackwater. Henry, lleva siguiéndoos a vosotros también ya rato, ¿eh? Porque me estuve siguiendo a mí también antes. De hecho, antes de ir a los caballos a la historia. Pero tenemos caballos allí. Allí, allí al frente, y por allí también me parece bien. Vale. Pues vamos a mirar, pues. Es que los turcamanos yo juraría que son solo negros, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Nieto. Que yo juraría que son solo negros. Solo negros tienen que ser. Eh. No, tienen que ser, ¿no? Que yo no he visto de otro color. ¿Sabes? Eh, ahí hay algunos caballos. Vaya hostia, a meter el caballo, pero bueno. ¿Qué pasó? Eh, allí, allí. Hay alguien ahí. Eh, es verdad, lo estoy viendo. ¿Qué es eso? ¿Nerromi? ¿Nerromi rubio? Bueno, también. Bueno, sí, es verdad. Este es moreno. No, es el... El españolito. No, ya. Estoy mirando quién es el otro. Ah, pero sí, creo que lo conozco. Sí, sé quién es. El de blanco, digo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Al que casi le mete un puñetazo en medio de la calle. Ah. Eh, bueno. Ah. 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 El primero de todos. ¿Tor quemada? ¿Qué es ese? Pareciera. ¿Ese no es nuestro amigo? Sí. Porque no venga ahora. Porque no venga ahora. Avísale. 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 Te recomiendo. Te recomiendo no estar por la zona. Vete, 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 vete. Vete, vete. ¿Por qué está la borsa por aquí? Te están buscando. Te quieren quitar las armas. Corre, corre, corre. No te puede quitar. Llore, paga, tiene de factura. Sí. No tiene de factura. No tiene de factura. Los papeles. Los papeles. Tienes que poner con el hombre. Yo no tiene puta de factura. Sí, sí. Pero es que se conoce que ha pasado algo con los papeles. Y el señor Maximilian ha pedido que te quiten el arma. Por eso digo. Por eso. El señor Maximilian Llore revienta de cara. A mí también. Escúchadme. Siempre que necesites un arma, ve al armero de Valentine, ¿vale? Yo te hago los papeles para que tú me entiendas. Te la pagamos nosotros. Sí, tú eres pagada. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Buenas, Pin. Hola, Pin. Buenas herrerías, Pin. Buenas. Vamos a seguir a lo nuestro. Ah, yo bien. Estaba fijando. Si no. Sí. 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 Está muy bien. Está muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué Toro de Mundo mira para allá? Porque estamos buscando... Eh, turcomanos. Uy. Estoy viendo... ¿Dónde? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Es sobre Van Riro? Hay un montón de gente a la izquierda. ¿Dónde es? Fin, estate... Ojo a Vizor, porque a la izquierda he visto cuatro jinetes. Deben ser estos del... Una chica, suéter rosado y dos hombres... Camisa blanca. Deben ser los escoltas de la médica de SanDenis. Sí, tiene sus propios escoltas. En verdad tiene sentido. Nada, era un ser de... no sé qué. Siempre hay, siempre hay. Ahora que los necesitamos no va a haber, ya verás. Yo voy a tener un repertorio amplio. Lo peor es que el caballo negro que agarré antes es el que justo necesitamos ahora. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Y el que vendiste? Sí. El que casi se tira por un precipicio. ¡Joder! ¡Joder! Tenesis... ¿Te das cuenta de que antes no encontraba Tenesis en ningún sitio y ahora solamente veo Tenesis? Voy a espantarlo para que salga más a pasar. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal el día? Mucho de casao. Imagino. Buena orería. Buenas, ¿cómo veis? Marshall, no ha visto usted ninguno, ¿verdad? No, creo que... es que es lo que os digo. Suelen tardar un poco en bajar y demás, entonces quizás les toque esperar en Blagote. No, 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 no te haces a la idea si es al anochecer, amanecer... Buah, no, 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 porque las veces que los he encontrado yo... Toca investigar, entonces, ¿no? Sí. Para las tres o cuatro veces que los he encontrado suelen encontrarlos bajando de la iglesia. Que me digan los domadores, no, no, si no hay turcomano. Si yo ir de camino a Strawberry y tener de frente un turcomano yendo a la iglesia. Hace 10 minutos tenía uno en la mano y lo he vendido. Si lo llevo a saber... Porque, claro, es que estábamos consiguiendo caballos para el establo. ¿Qué es el turcomano? ¿Qué es el turcomano? El turcomano es el caballo que usa... Como el que tienes tú, creo, incluso. No, es el que lleva fin. Eh, a ver. Es el turcomano. ¿Nosotros de busca de caballo? Eh, sí. Es el de fin. Eh, ¿qué os iba a decir? ¿Quizá me sale más rentable comprar el bretón directamente al hombre y que me lo traiga de afuera? Eh... Por lo concreto que es y todo, porque... Claro, es que... Es que si no... Es que el problema, ¿sabes qué es? Que creo que el bretón va a estar en la zona que, hasta que no se aclare un poco las ideas, para que me entiendas, no vamos a poder conseguirlo. Porque algo me dice que estará por el norte. Claro. Y... Como comprenderás, no me... No me voy a llevar a vi al norte. Claro. Uy, 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 uy. Perdón. Es que, a ver, si quieren podemos... Porque yo ahora mismo, sinceramente, estoy un poco interesada en descansar un poco. Y creo que a Phil le vendría bien. Eh, si quieren podemos hacer una búsqueda por donde usted crea. Hay una esplanada en la zona de nieve, que es donde lleve varias veces a vi para descansar y demás. Sí. Que... Que... De vez en cuando hemos visto caballos, pero nunca me fijé exactamente qué tipo de caballo es. Sé que es distinto. Pues escúchame, ¿qué le parece? Si para que a Silvia también tal, como ha dicho usted que la suele llevar para eso, les acompañamos. Que al final, con tres personas de por medio, dudo que le pongan un dedo encima y ya de paso vamos tachando sitio donde puedan encontrarse. Vale. Pues... Pues un segundo, voy a hacer... ¿Qué le decimos ahora? Voy a hacer un poco de memoria, eh, si los encuentra... No, no me voy a... Ah, bueno, están ahí. Pues voy a hacer un poco de memoria a ver si... Vale, vale, sin problema. Creo que era el lago Isabela. Sí, porque... Aquí es donde nos tirotearon. Este es el Isabela. Y si este es el Isabela, este es el cruce. Vale, creo, creo que es en la zona. Eh... ¿Usted ha ido alguna vez al lago Isabela? Eh... Sí, alguna que otra. Vale, eh... Es que ahí es una zona donde muchas veces he ido. Y en... Justo al lado hay una... Esplanada, entre muchas comillas. Vale, pues podríamos probar, sí. Porque los bretones son bastante... De climas fríos y demás. Por eso. Es que si no... Lo único... Claro, es que no sé si el ayuntamiento tiene guardas o algunas zonas o transcripciones de domadores. Y en caso... En caso de que lo tuviera, yo creo que saldría por un ojo de la cara. Sí, claro. Eh... ¿Dónde está... Vía todo esto? Eh, ahí arriba. Ah, vale. Venga. Vengo. Ah, vale. He, no lo그�as. He, he, fue. Sigurada. Vengo.